RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es el ingeniero Rómulo Mucho, el excandidato al Parlamento Nacional por el partido Avanza País que encabeza Hernando de Soto, lleva el número 34 en Lima Metropolitana, pero lo invitamos en esta oportunidad justamente para tener un análisis un poco más macro de lo que está pasando en el país, son las elecciones más reñidas, pero también cuáles son las agendas prioritarias en lo que falta de esta campaña y un tema que él lo conoce muy de cerca, se está mencionando mucho el modelo boliviano en la minería, así que es propicio para preguntarle ya en el transcurso del diálogo que vamos a sostener con él sobre este tema. Que gusto saludarlo, ingeniero Rómulo Mucho, muy amable como siempre, muy gentil. ¿Cómo estás, José? Encantado de conversar contigo y gracias por tu gentil invitación. Sí, realmente, Perú está viviendo una época realmente muy, muy, muy crítica, estamos en cuidados intensivos del país. Gracias. Son las elecciones más reñidas, ¿no? Y que nos trae justamente este Bicentenario, ¿no? En medio de crisis económica, crisis de salud, ¿no? Crisis moral también, ¿no? José, por favor, ¿me puedes repetir? Hay algún ruido, creo, en la teléfono. A ver, a ver, ¿me escucha bien ahora? A ver, ¿mejoró? Yo creo que por el, por el, conversamos por el mismo... Por el Zoom. Por el mismo Zoom, por favor. A ver, a ver, vamos a establecer nuevamente el contacto con nuestra coordinadora María Pilar Castillo para, justamente, ¿no? Para mejorar esta conexión con el ingeniero Rómulo Mucho. ¿Mejoró la comunicación? ¿Me escucha? Bien, vamos a retomar en unos instantes el contacto con el ingeniero Rómulo Mucho, ¿no? Para, justamente, ir analizando, diganando, ¿no? ¿Cuáles son las agendas prioritarias en lo que falta, no? De esta campaña, ¿no? O sea, ¿dónde se le tiene que poner mayor énfasis? ¿Me escucha ya ahora sí, ingeniero? Sí, totalmente, José. Gracias. Bueno, y ha superado este pequeño, pequeño impase, ¿no? A ver, son las elecciones más reñidas, naturalmente, de los últimos años, ¿no? Y en pleno bicentenario, pero también en plena crisis económica, crisis de salud y también una crisis moral, ¿no? ¿Cómo está analizando usted este tema, por favor? Sí, todas las crisis se han juntado, José, todas. Desnudas. Llegó la pandemia, desnudó lo triste, la situación, digamos, deplorable de todo nuestro sistema. No solamente el sistema de salud, ¿no? Sistema político, sistema institucional. Desnudas todas las carencias. Entonces, aparentemente habíamos avanzado, el Perú podía estar en el primer mundo dentro de unos cuantos años, pero no. Hubo un crecimiento económico, pero la corrupción se mantuvo totalmente enraizada. Y obviamente que no progresamos mucho. Y siempre hablábamos que teníamos crecimiento económico, pero, claro, ¿y por qué el crecimiento económico nunca se tradujo en desarrollo humano? O sea, en el bienestar de la gente, en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque la corrupción estuvo presente siempre. Y si sacamos una sumatoria de todos los años, ¿no? Porque la Contraloría detectó el ante año pasado un 15%, 23.300 millones que se habían ido a la corrupción. Yo digo que eso todavía es el hallazgo. Eso debe ser porque el Fondo Monetario, ¿no? El Banco Mundial decía que era el 5% del PBI se iba a la corrupción todos los años. O sea, es cifra un poco escandaloso. Y si hacemos una sumatoria, José, de todos los años, digamos, ¿no? De todos los años de los presupuestos que no se van, que no se gastan. Realmente con eso pudimos nosotros haber cerrado todas las brechas, especialmente en salud, en educación, en servicios básicos y también en infraestructura. Realmente nos han robado el país. Y también, aparte de eso, la ineficiencia de la corrupción no permite ejecutar eficientemente los presupuestos. En algunos casos llega a 50%, en el mejor de los casos creo que llega al 80% de ejecución del presupuesto. Lo que también dice, pues, a las claras que como no se ejecuta eficientemente, entonces hay dinero que se devuelve. Y obviamente siguen los problemas de siempre, de nunca acabar. ¿Y cuántos millones de peruanos? Acá en Lima nada más casi 2 millones y medio a 3 millones que no tienen agua y desagüe, por ejemplo. Yo estuve los últimos días en los asentamientos humanos, en comedores populares, en varios, solamente en San Juan de Lurigancho, también en los otros distritos. Realmente la gente, los millones de peruanos que han perdido el empleo, están viviendo en condiciones ya de extrema pobreza. Realmente es una tragedia, es una calamidad. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Claro que necesitamos un gobierno inteligente, un gobierno proactivo, un gobierno que converse, que sea gestor para poder, digamos, encontrar, porque uno solo no va a resolver el problema. Además, José, yo en mi vida he aprendido que un problema no lo resuelve el gobierno solo, el Estado solo, no. Es el concurso de toda la sociedad civil, la academia, las fuerzas armadas y todo el mundo. Eso es lo que nunca hizo Vizcarra, por ejemplo, cuando llegó la pandemia. Hasta se negó de recibir el apoyo de la inversión privada, los de los privados, para poder, digamos, enfrentar esto de la mejor estrategia para enfrentar la crisis. No, no se hizo. El Estado creyó que es suficiente, autónomo, puede hacer todas las cosas. Y hoy mismo, continúa lo mismo. No, 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 no quiere saber del resto, no quiere oír, escuchar otras voces que le dicen, señor gobierno, por favor, haga, mejore esto de esta manera, porque ahora hay que vacunar, hay que vacunar a la gente a una tasa de más de ochenta mil vacunados por día, porque para terminar por lo menos en este año, porque de lo contrario, así vacunando a la décima parte, pues, ¿cuántos años nos tomará vacunar a los peruanos, no? O sea, no hay inteligencia, no hay cálculo, no hay capacidad, no hay poder de decir, señores, o los privados que tienen también capacidad, ayúdenos a vacunar rápido. Lo que usted ha citado hace unos instantes, ¿no? ¿Cómo generamos desarrollo? ¿Cómo generamos inversiones? ¿Le preocupan las posuras extremas, tanto de izquierda como de la derecha? Obviamente, la derecha cavernaria, la derecha del capitalismo salvaje, ya no tiene, pues, lugar en nuestra realidad. Queremos un capitalismo consciente, que traiga progreso, que comparta su ganancia con todos, ¿no? Tienen que llevar, no solamente fijarse en ellos, ¿no? Eso creo que ya no tiene, no ha lugar, ¿ya? Y la izquierda radical, que quiere cambiar la constitución, que quiere, dice, refundar el país, que le echa la culpa a la constitución, todo lo malo que sucede en el país, tampoco, pues, está en la razón, no están. Nosotros no estamos para retroceder en lo avanzado. Tenemos que más bien avanzar, corregir todos los defectos. Y la constitución también necesita ser reforzada. Hay que llenar los flancos. No ha cumplido, en su estricto cumplimiento, no ha cumplido en la provisión de servicios básicos, por ejemplo, en salud, educación, infraestructura, infraestructura, y todo lo que necesita, ¿no? La ciudadanía para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, hoy estamos en condiciones de decir que en este siglo XXI no podemos creer en derechas e izquierdas. Ya lo dije, no existen, lo decía Oppenheimer también, hablar de izquierdas y derechas ya no tiene sentido. Hoy, simplemente, países que atraen inversiones, que invitan capitales, ¿no? Para las inversiones o los que corren a los capitales, los que corren, los que alientan los capitales, las inversiones. Entonces, los países que atraen prácticamente han dejado de ser pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrollan oportunidades para todos. Y los países que alientan, ya pues ya estamos viendo ejemplos ahí, ¿no? Donde ya se vive, pues, pobreza, pobreza extrema, crisis humanitaria al fondo, ¿no? Entonces, ese es el dilema que hoy tenemos que cumplir, ¿no? ¿Qué preferimos los peruanos, ¿no? Irnos retroceder y nuevamente ir al colapso económico, al atraso que hemos sufrido hace muchos años, o corregimos, o inyectamos esperanza, y que corregimos todos los males sociales, que son realmente estructurales, ¿no? Y que lo entendemos en dónde está la falla. Y es el Estado, ¿no? Es el Estado en que tiene que corregirse para no ser obstáculo mismo para el desarrollo. Porque el obstáculo, el Estado es el que, por lo menos, por ejemplo, permite informales. ¿Por qué? Porque tiene leyes, tiene leyes profundas que hacen, corren a cualquiera, ¿no? Necesitamos un Estado proactivo, un Estado como amigo que atraiga, que salude y que traiga a todos los que están, por ejemplo, en informalidad. Habrá que hacer ciertos incentivos, ciertas mejoras, de manera que eso pasa. O sea, no estoy inventando nada. Simplemente lo que han seguido algunos países, como ejemplo de lo que han surgido, hoy están, pues, digamos, en el desarrollo, ¿no? Ya en la curva de la OCDE, y resuelven mejor sus problemas. Porque si bien es cierto, la pandemia iba a hacer daño. De todas maneras, se ha hecho daño a todo el mundo. Pero si hubiéramos enfrentado de una manera más eficiente, claro, los daños hubieran sido menores. Se hubieran mitigado, digamos, la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, y obviamente la cultura, la educación, los mejores, hubiera hecho un mejor, ¿no es cierto? Ahora, la semana pasada estuvo en la zona de La Rinconada, en La Nanea, que usted lo conoce muy bien, Hernando de Soto, ¿no? ¿Por qué le traigo a colación ese tema, no? Porque usted además es consultor en temas de desarrollo, consultor en temas de minería, ¿no? Para nadie es ajeno que somos un país minero, ¿no? Que lo que buscamos siempre es generar desarrollo, generación de empleo, un mejoramiento con las comunidades, ¿no? Aledañas, ¿no? Un buen relacionamiento comunitario, ¿no? Y además, ¿no? Que la utilización de los recursos, sean por canon, sean por regalías, lleguen justamente a las zonas que más lo necesitan, ¿no? Traigo este comentario porque Hernando de Soto ha dicho que en su gobierno va a establecer un modelo de inversiones mineras que favorezcan tanto al empresario y que tengan un equilibrio justamente con las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la par también tenemos otras posiciones, ¿no? Las posiciones de los sectores extremos, donde dicen queremos tener un modelo boliviano. Explíquenos, por favor, en qué consiste este modelo boliviano y que muchos dicen que no es igual al que se aplica en el Perú. Porque, en realidad, allí no se nos dicen todas las cosas como vienen ocurriendo en Bolivia. Para empezar, José, yo soy un férreo defensor de una minería inteligente, de una minería que respete el medio ambiente y que lleve el progreso a las comunidades. Si bien es cierto, el mensaje de la minería es que yo genero mi cano, genero las regalías, ¿no? Y todo lo que tengo que hacer está bien, pero ya el mensaje tiene que cambiar. Siempre he dicho que había que establecer mediciones de los impactos para poner... No, ya no decir, mencionar de la macroeconomía, simplemente cómo ha cambiado la calidad de vida de la comunidad de los pueblos del entorno de la minería. ¿Cuánto era el grado de escolaridad? ¿Cuánto era el grado de nutrición? ¿Cómo era la calidad de vida? Ahora, ¿cómo lo es? Porque sabemos, José, que hay progreso. Alrededor de las minas se han formado cientos, por no decir miles, de pequeñas empresitas, medianas, grandes empresas que proveen servicios de alquiler, de maestranza, de taller, de topografía. Son múltiples. Hoy mismo lo vemos en Las Bambas, en Chalhuahuacho y en otros pueblos aledaños. Hay mucho trabajo. Yo he trabajado como proveedor de servicios. Hoy mismo los que trabajaban conmigo son empresarios. Incluso me dicen, los asociamos, ingeniero, ya tengo mi empresa. Qué buena noticia. Entonces, ¿cómo no vamos a poder avanzar en el caso? Ahora, la mala utilización de los recursos. Bueno, los alcaldes, los gobernadores, no han sido preparados. Cualquiera gana, pues, ¿no? Esos señores deben ser, pues, preparados para poder invertir, gestionar estos recursos, ¿no? Y son ingentes los recursos, lo hemos hablado tantas veces, lo que se ha captado por Canon. Algunas empresas nuevas que están, por ejemplo, Las Bambas, todavía no paga Canon, pero sí está generando regalías y está generando ya por más de mil millones de soles, ¿no? Bueno, a partir del 2022 se empieza a pagar por 10, 20, 30 años. Eso cambia la historia, ¿no? Ahora, ¿por qué Bolivia? Realmente Bolivia se ha dicho, se ha hablado bastante sobre el modelo boliviano, pero tengo que decir que en ese periodo mismo de comparación Perú-Bolivia, el Perú ha crecido más. Perú creció alrededor de casi 4.5, Bolivia ha crecido un 4%, para empezar. El tamaño de la economía de Bolivia es más o menos la quinta parte del tamaño de la economía peruana, porque también tiene menos población. Ahora, ¿es tan rico en recursos? Tan rico, quizás, está más rico en algunas cosas de Bolivia que el Perú, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, que el gobierno de Evo Morales sí ha sido inteligente en arreglar, más que todo, digamos, los recursos que ingresan por el gas, porque es un importante productor de gas que exporta a Argentina, a Brasil, antes se exportaba inclusive a Chile, ¿no? Ya cortó lo de Chile, y obviamente que puso unas condiciones, sí, pero eso ha sido, pues, casi, diríamos, corto o mediano plazo. Hoy ya se acabó eso. Ya no va a haber los ingresos que tenía, ¿no? Entonces, no es posible comparar, ¿no? Pero Bolivia, algunos dicen, 80-20, dicen, así está en el imaginario hablando, 80% se queda galetado, 20% se lleva. No, ese negocio no funciona en cualquier parte del mundo. No funciona. Hoy Bolivia se las ve negras, porque ahora ya hay inclusive fuentes de energía sustitutos, y en algún momento también las reservas van disminuyendo, ¿no? Ahora más que nunca, Bolivia, si quiere levantarse, tiene que recurrir a la inversión privada, ¿no? Si son inteligentes. O sea, no es posible comparar, pero en el Perú podemos hacer algunas mejoras, también, es posible, es posible, ¿no? Y eso es que debatir, hay que consensuar, digamos, si en algún momento, por ejemplo, ahora por la tragedia, ¿no? Por la tragedia, por la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, todavía estamos avanzando, ahora que tenemos una crisis interna, una crisis interna porque hay una debilidad del gobierno de transición, y también un congreso realmente aterrador, ¿no? Totalmente destructor, ¿no? Porque aparentemente está dando pan para hoy, pero el hambre para mañana va a ser terrible, ¿no? Quiere acabarse con todos los recursos. Antes de que acabe con este análisis de los comparativos entre la minería en Bolivia y la minería en el Perú, ¿no? Las famosas cooperativas que tanto a algunos de todos les gusta poner como ejemplo, ¿cómo funcionan las cooperativas allá? Explíquenle para que la gente conozca. Sí, no, ya no hay empresas mineras en Bolivia, Bolivia no figura allá como país exportador. Son cooperativos, yo conozco Bolivia, yo estaba en la mejor época todavía de apogeo de la Corporación Mineral de Bolivia, visité Guanuni, que era un modelo, que era una, la mina más grande de este año en Bolivia, y también estaba siglo XX, que era una mina centenaria prácticamente, no, había, hay empresas en este momento Panamerican Silver, está todavía Glencore, algo haciendo, ya les han quitado las minas, hoy más que todo le han entrado a las cooperativas que son miles, en Ururo debe haber por lo menos 20.000 cooperativistas, ¿no? Entonces, ya prácticamente el yacimiento también está agotado, entonces están sacando pequeñas cantidades que en exportaciones mineras Bolivia no sé si llegue a los, a los 3.000 millones y eso, y todavía lo que sale del Perú pasa por Bolivia, lo que es el oro, el oro ilegal prácticamente pasa a Bolivia y figura como si fuera producto de Bolivia, lo cual es nuestro realmente, la minera ilegal informal produce alrededor de casi, casi un quinto de la producción, estamos hablando casi de 20 toneladas anuales de oro que produce la minera, y que posiblemente hay ciertas condiciones mucho más rápidas porque acá lo informal se corre, se corre, se tapa, se penaliza, entonces se va a Bolivia, entonces eso, no es posible comparar el Perú al año pasado exportado 26.000 millones, si no hubiera sido la pandemia fácil pasaba a los 31, 32.000 millones de dólares, ¿por qué? Porque en los últimos meses comenzó casualmente a subir el precio y hoy el cobre, el cobre que está, ¿no? Alza 4 dólares, ha bajado ligeramente en estos días, pero inclusive llegó a más de 4 dólares, ¿no? Es un momento oportuno para poner en marcha proyectos mineros porque en honor a la verdad sí nos ayuda a la macroeconomía para poder hacer la reactivación económica, entonces tenemos varios proyectos, siete proyectos incluidos, tía María, que serían ocho proyectos que podrían salir este año inclusive, pero ya estamos en abril, mayo, yo creo que no salen ni dos, ni tres proyectos este año, ¿no? Y mucho ya depende de la decisión política, ¿no? Mucho depende, claro. Sí, totalmente. Muy bien, Ingeniero Rómulo, mucho como siempre, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, mucho sexy, tú estés candidato con el número 34 por el Partido Avanza País para Lima, ¿no? Y ojalá que te acompañe el éxito en esta oportunidad, muy amable, ¿eh? Gracias, José, y estamos siempre para servir, creo que mi vida he servido, he formado generaciones y bueno, pues soy un servidor del pueblo, por eso me presento una vez más al Congreso de la República y estoy seguro que si soy elegido vamos a trabajar bastante por el Perú, hoy lo merece, hoy necesita a sus mejores hombres y mujeres para reactivar. Y sobre todo en el momento que estamos en la peor crisis económica mi estimado Ingeniero, ¿no? Así que le agradezco la gentileza, muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.